Los residentes en el sector Estancia de las Colinas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se quejan porque las autoridades no han resuelto las problemáticas de esa comunidad. Bueno, la situación que estamos pasando en este momento es que las autoridades se han olvidado de nuestra comunidad. Donde estamos reuniéndonos aquí, dando una queja, donde hoy se ha presentado este caso aquí. Ya ustedes pueden ver cómo está todo esto destruido. Las calles están, que están las matas de plátano sembradas, han cortado plátano, yautéas, hasta aoyama han sembrado ahí, ya han cosechado aoyama. Nosotros tenemos muchísima demanda aquí, lo que son los solares perdidos, que yo quisiera como que Ale le haga un llamado a todas esas comunidades, para que o venga presente en auxilio de esta comunidad. Eso tiene un problema ahí, esa caña, porque esa caña es un mal olor, que ahí no hay quien tenga. Y eso todos los días mojamos, ahí salen muchos ratones, muchos macos, muchos mosquitos, ahí hay mucho de todo, mucho de todo. Entonces en eso, bro, que ahí es que se acumulan los pájaros y las cosas. Que arreglen esto, porque la gente se ha olvidado de uno, porque creen que nosotros somos animales, y no somos animales, somos gente humana también. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.